Nosotros tenemos tres puestos de destacamento, que es el Lago Escondido, el Puente Justicia y San Sebastián. En estas tres postas, donde se trabaja las 24 horas todos los días, nuestro personal está abocado en este momento a lo que es la atención en accidentes en la ruta, en toda la trazada de la ruta, y también en trabajo en conjunto con las demás instituciones, con lo que es el manejo y la prevención de incendios. Hoy se tuvo una reunión importante con la Secretaría de Ambiente, en donde se están llevando adelante y vamos a llevar adelante en conjunto tareas de prevención en varios lugares, ya sean en los turitas que vienen de afuera, en cuanto al conocimiento del índice de incendio, la información en general para la gente que sale a zonas agrestes, que muchas veces hay que minimizar el riesgo, pero solamente se hace con la información. Entonces se van a dar unas cartillas, una información que es vital para todos los trabajadores de lo que es incendios. Es la prevención antes de que ocurra el hecho y hay muchos lugares donde la gente por ahí desconoce que está prohibido y generan eventos que en el pasado han sido desastrosos para nuestra provincia. La idea es tratar de evitar con la prevención el trabajo preventivo de todas las instituciones que vuelva a pasar y minimizar todos los riesgos en cuanto a lo que es incendio. Bueno, se vienen ahora jueves y viernes los días lindos, ¿no? Las recomendaciones para la gente. Y las recomendaciones es que no haga fuego en lugares donde no están habilitados, en las salidas de las tres ciudades, el personal policía, de policía, tiene información, ellos van a, bueno, de acuerdo al índice del día, informan dónde se puede, dónde no se puede, bueno, y apelar a la conciencia social y a la responsabilidad personal del que va a acampar, del que va a disfrutar un día lindo de campo, de que no lo haga donde no corresponde para evitar estos incendios que, bueno, tanto nos cuesta poder llegar en muchas ocasiones, es inaccesible y, bueno, lleva muchos recursos, muchos recursos humanos y, bueno, poner en peligro también a la gente que trabaja de eso. Para finalizar, ¿el número para comunicarse con ustedes a la hora de cualquier eventualidad? Para comunicarse con nosotros es el 105, hay muchas veces, de acuerdo a la empresa y al lugar de donde ocurra, no hay cobertura, pero el 103 y el 105 son los dos números de emergencia donde la gente puede llamarnos y, bueno, nosotros vamos a salir a la existencia.